Por si hay alguna pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarte Hoy me beso en el tiempo No voy a tratar de todo como soy Hoy quiero confesar mi historia Estoy disponible de esta loop Y por si hay alguna duda Y que te llevo enviando tanta luciana Hoy quiero confesar en mi historia Y me voy a cantar De llamar esta estrella y cabeza de amor Hoy tiene mi camino en tantas cosas Y me voy a cantar De llamar esta estrella, de llamar esta estrella Hoy quiero confesar Si es tu alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene amor Hoy quiero descubrirme de tu dar en el mar Que es esto que yo tenía Que es tu alegre o triste Vale, que es tu alegre o triste Que es tu alegre o triste Quedan en el mar Quedan en el mar Quedan en el mar Hoy quiero verme de tu almas Si eres yo, hoy quiero un pasaje que yo no me guste de ser Escuchando las notas de una guitarra De la vuelta a mi rosa, no me gustan Escuchando las notas de una guitarra Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que mi solera Que mi solera Como en todos los rumores de la calle Esquina Me gustan con lluvia en la verde Yo llego a mi alma, Andalucía Hoy quiero confesar Como en muchos de sus niños Que mi solera Lo hicieron Oficina Hoy quiero confesar Que mi solera Que mi solera Oficina Mira Hoy quiero confesar ¡Oh, oh, 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 oh!